Explícame, la banquera dicen como que tú le dijiste que una funda. No, papá, yo no camino con funda, yo camino con un pañuelo, como una gorda. Yo no camino con nada, esa es la mujer que vine aquí con un amigo mío. Ese un día yo te baloníme y me lo salió. Tú tenías una magia, ella dijera. No, pregúntale, un día yo baloníme y me lo salió. ¿Y que tú, no tú trabajas con la gente? Yo trabaja para mi estrés, yo trabaja con el primero balón de cementerio, yo trabaja con más gente. Él me lo da diciendo, soy ese hombre, el papel, traemos aquí. Las dos banqueras dicen que... ¿Tú quieras? Hoy mes, tú no estás en la calle de la policía, ¿eh? Ay, yo no, cabrón, no, no. Yo te voy para mí estrés. Él vino y me dijo que le diera 107 pesos y que para echárselo al balón de cementerio. Se pegó aquí y me dijo que quería decirme algo y yo me eché para atrás y le dije que no. Yo siempre tengo la puerta cerrada por eso mismo, porque yo he escuchado rumores que andan haitianos tirándole el plan. Una banca esa. Entonces, vino un hombre y me hizo señas. Como que él era... Entonces yo me asusté. Le dije que se fuera que aquí no había asusten ni que no había nada. Entonces, cuando él salió, salió una multitud ahí esperando, porque ya había ido a otras bancas. Entonces, según yo tengo escuchado, es porque atracó la otra banca de mi gente. Me dice, cállate, quédate callado y yo te voy a dar un premio. Mira, echa todo el dinero aquí, pero cállate, no diga nada. No diga nada, quédate callado. Desde que él me dijo eso, yo le dije, oiga, salga para afuera, rápido. Y comencé a bucear. Él cogió caminando y se para allí adelante. Y se mete en la segunda banca y hace lo mismo que me hizo a mí. Echa los cuartos aquí. Echa los cuartos aquí.